¿Qué es la defensa de pensiones públicas y dignas? Ni la pensión mínima de 1080, derogación o eliminación de los elementos más regresivos de las reformas de las pensiones, 100% de pensión de viudedad y en los jubilados con 40 años cotizados. Una vez más debemos recordar a todos los partidos que si tienen voluntad política y quieren pueden establecer medidas que garanticen lo que el movimiento de pensionistas está demandando. En estos momentos de pandemia volvemos a decir una y mil veces, señor Orcullo, señor Rementería, la sanidad pública y de calidad. Bueno, y las residencias que siga habiendo todos los días muertos porque no han tomado la menor medida en estos seis meses. Es más, una y otra vez el gobierno vasco está comentando que hay cuatro años para hacerlo. Por favor, es el momento que empiecen a invertir, no a recortar, a invertir.